Ok, entonces, en conclusión, ahorita vamos a hacer una rifa Vamos a hacer una rifa de 50 dólares Ya todos compramos un numerito Ahorita vamos a ver Es que eso no importa porque ya tú sabes ya cuál es tu número Y hay que mencionar el número ahorita ¿El número de quién? El número de 1 o no Ya sabes cuál es el número ¿Cuántos vamos a descartar? Vamos a descartar 4 y el 5, el quinto número que se saque Y este... 1 Pero lo van a ir abriendo el papelito y lo van a ir sacando Para ver cuál se ha descartado Dame un papelito Qué nervios la esterna es la que saca los números Jason, vaya por ahí Uno saca Es que Jason me han pleitito No saques el mío, Esther Es de regresarle, Esther Ay, no, qué miedo No, dáselo, toma No, dáselo, toma Da a ver quién es el primer descalificado Ok, señoras y señores, yo creo que es por eso La propia hija La propia hija La propia hija sacó a la madre de la rifa Ahora que saca uno Saca un papelito, Javier ¿Va a ir sacando un papelito? Saca un papel Uno Saca uno Un papelito Uno Saca uno Saca un papelito Uno, pero uno Cualquiera Cualquiera Jason va a ser el tercero Uno Saca uno Saca uno Para que todo sea claro Eso Lo agarra así Y lo deja después Y yo Espérate, vamos a sacar otro Y eso es el tercero Después no va a ser tan banda que saque el mío El número catorce Descartado, quién es el catorce No, no, no Ahora ya está Tendremos una esperanza Todavía hay una esperanza Saca uno Los números más altos Están sacando el pechito Uno No jade Jaison, vas a sacar el mío Ok Eso, déselo Eso Vamos a ver cual es el que sacamos ¡Ya! Que buen mi amor ¿Usted va a sacar uno? El número uno ¿Quién es el uno? Yo eso me grabó Híjole Esther, solo quedas tú para que ganes No le tengo a Esther sacar el otro Vaya Esther Bueno muchachos, ya van tres descartados El cuatro El cuarto descartado Este es el último descartado Ese no es usted Ese es el mío Está que lo puedo Agárralo Agarre uno y me lo da Ya hiciste Va Uno Demelo aquí A ver Vamos a ver ¿Quién es el último descartado de esta noche? Así me hace el corazón El número tres El número tres Ay gracias El tres No se vendió No se vendió No se vendió No me dolió Número ganador Hoy viene el número ganador 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 Esté No se vendió Necesito ese dinero Necesito ese dinero No se vendió No se vendió El número tres Después voy con los meagüesos Eso Bravo Vamos Vamos a ver quién es el ganador de este día Dios mío ayúdame ¿Este es el ganador? Este es el ganador No quiero ver No quiero ver El número dos ¿Este? ¿Este? El número dos Se lo ganó Ester 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 Ok la ganó Ester Ester ha ganado Ester está brincando Ok Ok Pero ya dije que el número era este Ok 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 tenemos una ganadora Entonces entreguenle el dinero pues Jajaja Ya estamos haciendo lo de los panes Jajaja No sé qué está lo reto A ver 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 este entrega de los 50 dólares este asunto estuvo arreglado mucha ahí está bien para lo menos va a ver sopita gratis 50 dólares para este 50 dólares este te ganaste 50 dólares ok pues esto ha sido ahora vamos a disfrutar de una sopa cortesía de la rifa